Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva charla para imaginar el mundo en que viviremos después de la pandemia de coronavirus. Mi nombre es Gerardo Lizardi, soy corresponsal de BBC Mundo en Nueva York y hoy en el sexto encuentro de esta serie de BBC Mundo junto al Hey Festival y su aliado regional para América Latina con escritores, filósofos, científicos y activistas, nos acompaña Saskia Sassen. Hola Saskia, es un placer tenerla aquí con nosotros. Para mí también, gracias. Saskia es nacida en Holanda, ahora está en Londres, es socióloga, experta en globalización, ciudades y desigualdad, ganadora del premio Príncipe de Asturias de Ciencias y profesora en la Universidad de Columbia aquí en Nueva York. Es también quien popularizó el concepto de ciudad global. Nos han llegado para ella muchísimas preguntas de nuestra audiencia. Saskia, una cuestión bastante general para entrar en tema. ¿Qué cosas hay que pensar para mejorar la convivencia post pandemia? Es una pregunta de Luis Ramos. Bueno, yo creo que es una oportunidad, digamos, de mejorar ciertas condiciones que existen hoy en nuestras grandes ciudades que en realidad nunca vienen atendidas. O sea, los barrios que no son los barrios ricos, esos barrios necesitan que se hagan upgrades, ¿no es cierto? La calidad del agua, a menudo el agua no es buena. Estoy hablando ahora de Nueva York en este caso, ¿no? Nueva York, New Jersey, esas regiones. Entonces, para mí, una ciudad con tanta riqueza como Nueva York, que tenga cosas tan problemáticas como agua mala para los niños en los barrios menos, en los barrios más pobres, digamos, de su ciudad, me parece un escándalo. Eso, digamos, es un tema, no quiero alargar, pero, digamos, hay muchas cosas pequeñas e invisibles que hay que recuperar y hay que mejorar. Y, precisamente, hay varias preguntas relacionadas con la idea de desarrollo sostenible y la forma de lograrlo, ¿no? Valeria, por ejemplo, le pregunta si cree que en algún momento del desarrollo de la humanidad seamos capaces realmente de encontrar el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Bueno, yo creo que es un desafío, ¿no es cierto? Eso no es fácil, eso hay que reconocerlo. Por otro lado, creo que las nuevas generaciones y mismo mi generación, yo ya soy viejita, hemos entendido, hemos matado demasiado, matado aguas, matado selvas, matado tierras. O sea, estamos en, yo creo que ahora el proceso es un proceso de tratar de recuperar, mismo si algunas de esas matanzas de tierras, de aguas, de aire, siguen, ¿no es cierto? Pero yo creo que la nueva juventud y mi generación estamos mucho más conscientes de esto que, digamos, era el caso hace 100 años, ¿no es cierto? Donde no existía eso de más. Ahora sabemos que hemos encontrado límites a lo que podemos hacer y que hay que recuperar lo que hemos destruido. No lo vamos a recuperar completamente, nuestra mera presencia ya es un problema, digamos, en este planeta, ¿no es cierto? Todas las cosas que necesitamos nosotros comparado a un animal o a... Necesitamos de todo. Entonces, somos un problema, hay que decirlo. Pero estamos aprendiendo y eso ya es algo. Y para continuar con este tema, hay dos preguntas sobre cómo lograr ese cambio. Específicamente, con temas concretos, Cintia le consulta si cree en un cambio global posible con gestos individuales, personales, o si eso pasa más bien por una reestructuración gubernamental. Mientras, Alcide Duarte le pregunta en el mismo sentido cómo lograr el cambio cuando los que tienen el poder económico quieren mantener este sistema de economía extractiva. Claro, el último factor que mencionas es muy importante, ¿no es cierto? Aquí hay en juego una serie de intereses muy, muy diversos y muy contradictorios. Yo creo que más y más de las nuevas generaciones quieren asegurarse que va a haber aguas limpias, aguas donde se puede nadar, que va a haber lo verde, todo lo verde, digamos, que se puede ir recuperando, y nosotros lo vemos. El uso de bicicletas en vez de autos, si eso es una opción, etc. O sea que hay ahora toda una serie de nuevas iniciativas y maneras de pensar, que eso también es muy importante, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos construido elementos de gran valor, casas, universidades, etc., de todo, digamos, ¿no? Y ese construir ha implicado sacar y matar. Hemos matado a toda una serie de especies. Si es cuando construimos una bellísima, digamos, universidad o hospital, o sea, entidades con buenas funciones. Pero nosotros, para tener eso, tenemos que matar mucho. Ahora hay que cambiar. Si podés ir en bicicleta, anda en bicicleta en vez de coche. Si no tenés que tener otra casa enorme, ya tenés tres casas, sos muy rico, deja, deja que sea verde eso, que esté el agua que estaba ahí, que esté lo verde que estaba ahí, ¿no? Esa es una manera de pensarlo. Somos altamente imperfectos y eso nunca va a cambiar. Tenemos muchas necesidades y eso nunca va a cambiar tampoco. Pero algunas cosas sí pueden cambiar. O sea, y eso empieza con reconocer la capacidad de destrucción que tenemos y lo importante que es. En este momento, mismo si pensamos simplemente en nuestros hijos e hijas, las futuras generaciones, tenemos que recuperar algo de lo que hemos destruido. Y nos toca a nosotros hacer ese trabajo. ¿Cree que fomentar la infraestructura verde en las ciudades latinoamericanas es una vía de solución para tener entornos más saludables? Es una pregunta de Iria Mercado. Mira, eso es un elemento parcial, pero más verde podemos tener. Y vos ya lo ves, en las grandes ciudades que tienen los recursos, digamos, vos ves que hay un interés enorme en maximizar todo lo que es verde. Eso ya está muy, muy bien. Eso ya es un avance, digamos. Otra vez los jóvenes con sus bicicletas, eso también es un avance. Pero, o sea, nosotros ya hemos matado mucho. Sabemos que la gran mayoría de las especies están muertas. Esas no van a vivir de nuevo. No. Van a venir reemplazadas por otras cosas, por ahí, positivas o negativas. Pero hay trabajo que hacer y al mismo tiempo, la verdad es que nuestra presencia en este mundo inevitablemente tiene elementos destructivos. Y de eso no nos salimos, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos que maximizar lo que podemos curar, por así decirlo. No curar en el sentido del arte, pero curar en el sentido de que no tenga enfermedad. Esa es la idea. En su invitación a esta charla, usted citaba el caso de Holanda y cómo ese país relativamente pequeño se convirtió, por ejemplo, en un líder en la exportación de verduras gracias a tecnologías como el uso de plataformas de cultivos verticales. Y decía que quizás tenemos que empezar a pensar como los holandeses. En lugar de seguir expandiendo ciudades, construcciones, casas y cemento. Nos llegaron varias preguntas sobre esto. Por ejemplo, Noemí Garcés cuestiona, ¿qué modelos de sostenibilidad parecidos a los ejemplos que propone del caso holandés son viables para implementar a corto plazo en América Latina? Bueno, pero si vos comparás los países de América Latina, la gran mayoría, por ahí Uruguay es una excepción, pero es el que mejor funciona también, es que son países con mucho espacio. Hay países muy grandes en todo el contexto de América del Sur, ¿no es cierto? Lo mismo con América del Norte. Entonces, ahí debería haber oportunidades que no tienen que ser como la de los holandeses. Los holandeses no tienen espacio y al mismo tiempo son los mayores exportadores de toda una serie de verduras, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacen? Si en un país tan chiquito lo pueden hacer yendo verticalmente, imagínate lo que se podría hacer en países que tienen mucho espacio. Entonces, eso es una cuestión tanto de culturas como de expertise, ¿no es cierto? Los holandeses han tenido que desarrollar expertise en maneras alternativas de las que, por ejemplo, venían implementando un país como Estados Unidos, pero también un país pequeño como Inglaterra. Entonces, los holandeses como que tienen esa capacidad de innovar, ¿no es cierto? En parte, porque es un país muy chiquito y la mitad de ese país está bajo el nivel del mar. Eso también es impresionante, si pensar, ¿no es cierto? Entonces, de ahí realmente han surgido, han sido muy creativos. Y, por ejemplo, un país como Singapur ha aprendido muchísimo de los holandeses. Singapur también es una pequeña maravilla, tan pequeño y tiene todo. Todo de muy alto nivel, muy alta calidad, las máquinas que tiene para sobrevivir porque está en un milieu bastante complicado. Entonces, nosotros vemos que la historia nos ha mostrado casos donde la gente, las personas, nosotros los humanos, hemos inventado cosas muy positivas que tienen como objetivo, número uno, poder utilizar un pedazo de tierra, un pedazo de agua, lo que fuere, pero también asegurarnos que no matamos a esas cosas vividas, ¿no? Alive, todo esto que tiene vida. Estoy empezando a cantar un tango, Che. ¿Cómo, cómo? No, digo que me estoy empezando a cantar un tango aquí con todo esto. Algunas preguntas apuntan a si es realmente posible esto que usted dice en América Latina, ¿no? De diferentes ángulos, más allá de la cuestión del espacio que usted mencionaba. Por ejemplo, ¿cómo replicar el modelo holandés en países en vías de desarrollo donde el abandono del Estado es la ley? Esta es una pregunta de Diego Pavón. Mientras, Carlos Castro pregunta, ¿cómo hacer que esa idea de ir por el camino holandés entre a territorio centroamericano, teniendo poca educación y mucha pobreza? Y hay otra pregunta en la misma línea, si cree que sociedades como las caribeñas tienen la habilidad innata de pensar y trabajar como la holandesa, incluida la realidad económica. Bueno, lo de los caribeños es bien interesante en el sentido que ellos, para sobrevivir, sobrevivir, un poco como los holandeses, han debido que inventar modalidades que aseguran la sobrevivencia de lo que necesitan. En un país como Estados Unidos, no tuvimos esa precaución. Si, ok, podemos agarrar esto, matamos todo, no importa, nos vamos al siguiente pedazo de tierra, ¿no? Porque es un país que está muy, no tiene mucha población Estados Unidos, algunas de las ciudades tienen población. Pero, o sea, hay muchas culturas, y ciertamente las vemos en América Latina, que son mucho más inteligentes que la modalidad americana. La modalidad americana también tiene esta noción de el coche grande, la casa grande, o sea, ocupar espacio, acaparar, ¿no? Es como una especie de concentración de negativos que un pequeño país como Holanda no se lo puede permitir, porque no tiene esa manera de mal usar el espacio o de usar tanto espacio grande para algo que se puede hacer verticalmente. Un país como Argentina es también un buen ejemplo. Por ejemplo, ellos no han sido buenos manejadores de esas tierras, han matado muchas tierras en Argentina. ¿Por qué? Porque había tanta tierra, ¿no es cierto? En Estados Unidos la misma cosa, ahora en Estados Unidos se empieza a entender que les empieza a faltar tierra, que mataron demasiada tierra. Esas minas que desarrollaron y que dejaron que los venenos que tienen las minas, que estuvieran ahí, entraran a los ríos, los ríos de donde vivían también algunos pueblos indígenas, etcétera, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto mucho en América Latina. Entonces, nosotros los humanos hemos realmente matado muchas cosas y ahora nos toca a nosotros entender, no vamos a poder volver a hacer vivir a lo que hemos matado, pero podemos manejar las cosas mejor de lo que lo hemos hecho, ¿no es cierto? Sobre las cuestiones de las ciudades hay una pregunta interesante de Margarita Mestra y dice, la explotación demográfica en América Latina durante el siglo XX hizo que las ciudades crecieran desaforadamente, sin planeación. ¿Cómo afectó eso la habilidad de las ciudades en América Latina en la actualidad y cómo podemos reencaminar esta realidad a unas mejores condiciones urbanas alrededor de nuestro continente, de la región? Sí, claro. Ese es un tema muy importante y no va a ser fácil recuperar ciertas tierras, pero sabemos, porque se está haciendo en ciertos países, por ejemplo, mismo en el Sahel, donde estamos hablando de poblaciones pobres, están tratando de recuperar, eso es en África, están tratando de recuperar vida para las tierras, para todo lo que es también desierto, arena, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nosotros en América Latina hemos tenido tanto espacio, lo mismo en América del Norte, tanto espacio para explotar de una manera extractiva en vez de una manera que permite recuperación. Ahora estamos aprendiendo, las nuevas generaciones quieren saber cómo recuperar, no solamente cómo extraer. Pero en Estados Unidos, un continente enorme, tan subpoblado, era como free for all, como dicen en inglés, ¿no es cierto? Podía ser a cualquier lado y agarrar, agarrar, agarrar y matar. Y todavía quedaba mucho. Bueno, ahora estamos reconociendo que por ahí hemos matado demasiado. También Brasil es un buen ejemplo, un ejemplo muy dramático. Y que ahí están ahora empezando a replantar plantas que eran de origen ahí, pero que se fueron matando para sacar los otros valores que se querían extraer, ¿no es cierto? Yo creo que hemos aprendido a reconocer lo mal que lo hicimos en tantas situaciones. Y las nuevas generaciones realmente están en otra modalidad, en otra mentalidad. Como que realmente es un cambio fundacional que por ahí no lo vemos claramente, pero que está, está presente y que se hace sentir. Para mí eso es muy importante. Ahora nosotros del momento que entramos aquí en escena, por así decirlo, en el planeta, hemos destruido. Es que somos invasores. Y eso, las plantas en realidad también pueden ser plantas invasoras, ¿no es cierto? Que matan a otras plantas. Nosotros somos invasores, pero también podríamos tratar de recuperar más y yo creo que eso es el gran cambio que se está dando. Hay una especie de interés, de reconocimiento, hay que recuperar y hay que eliminar ciertas modalidades. La cuestión del plástico, la cuestión del plástico es bien interesante. Como a un cierto punto llevó unos 5 años, 10 años y se empezó a reconocer que el plástico era un gran negativo. Todavía tenemos mucho, pero ya es un cambio que se dio a nivel mundial, un reconocimiento. ¿Sabes que usted ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar las ciudades globales, como Londres o New York, que son centros neurálgicos de la globalización, ¿no? Pero hoy Nueva York es también una de las ciudades más golpeadas por esta pandemia, ¿no? En buena medida por su alta conectividad con el mundo, además de su densidad de población. Y aún está viendo cómo logra recuperarse de este golpe de sitio. Todavía no se ha recuperado, la actividad sigue ahí a medio recuperar. Entonces la pregunta es si el coronavirus podría cambiar de alguna forma el futuro de las ciudades globales, que usted ha estudiado tanto, o el deseo de las corporaciones, de la gente de entrar en ellas, que es una clave para estas ciudades globales, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya está pasando, ¿eh? Y lo interesante es que pequeñas ciudades se han vuelto muy atractivas, o sea, tienen que tener una serie de elementos para ser atractivas, no pueden ser simplemente pueblitos, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos que mucha gente joven, por ejemplo, que el equivalente hace 20 años hubieran sido, ah, si yo me voy a Nueva York, yo me voy a, qué sé yo, a las grandes ciudades, ¿no? Ahora ya no pasa eso. Ya las grandes ciudades han perdido, han perdido atractivo, porque hay demasiados negativos, costos demasiado altos, demasiada destrucción, demasiados autos, demasiado de todo. Entonces yo creo que hemos entrado de una manera bastante suave, digamos, ¿no? Hemos pasado a una época donde la pequeña ciudad a menudo es más atractiva. Vos ves firmas, por ejemplo, que se están locales en Estados Unidos, que han tenido una obsesión con las grandes ciudades, con los autos y todo eso. Vos empezás a ver ahora realmente que hay muchas firmas que buscan otros tipos de espacio. Apple hizo su gran proyecto en una zona bastante, en Estados Unidos, ¿no es cierto? No quería estar en Nueva York o en San Francisco. Se fueron a un lugar donde no había mucha presencia, digamos, ¿no es cierto? Entonces empezás a ver que, claro, Apple es muy rica, ¿no? Las empresas que son ricas, que son capaces de poder elegir dónde van y que tienen ciertos aspectos en su producción que también les permiten estar un poco en aislamiento, están empezando a hacerlo. Es atractivo ahora a mucha gente, que por ahí no lo fue hace 20 años, estar en una pequeña ciudad, una ciudad que tiene vida, ¿eh? Eso es muy importante. Y a menudo si hay una universidad, podés tener una ciudad pequeña con mucha vida. Eso se ha vuelto muy atractivo. En Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que es el Midwest, que es una concentración masiva, es un espacio enorme, pero una concentración masiva de universidades, etcétera, ese se ha vuelto una de las destinaciones de más interés a la gente joven, digamos, a las nuevas generaciones. En vez que Nueva York, por ejemplo, Nueva York a veces no logra, ¿cómo se dice? Hire, emplear a distintos, a profesores muy distinguidos, etcétera, que se prefieren ir al Midwest porque es mucho más razonable ahí. O sea, Nueva York ya es un poco extrema, está muy sucia, hay mucha gente durmiendo a la noche por las calles porque son pobres. O sea, ya es menos atractiva la ciudad. ¿Sabés qué? Entonces, eso a mí me parece muy importante. Lo que necesitamos en este mundo, o una situación como Estados Unidos o América Latina, no es las ciudades enormes como Sao Paulo. No, necesitamos muchas ciudades de medio tamaño, donde mucha gente puede tener una vida normal, donde negocios modestos pueden sobrevivir y tener buenos resultados. No tiene que estar todo en Nueva York o en Londres. Eso ya, ¿sabés? Yo creo que eso realmente está cambiando. ¿Usted sí entonces ve, Saskia, que estamos entrando en una era de declive de la ciudad global o es demasiado pronto para decirlo todavía? Sí, no, yo creo que ese concepto, sí, yo creo que es, hemos entrado a otra época donde lo que queremos, número uno, es ciudades más manejables. No queremos tener que estar en tráfico por tres horas o dos horas si lo podríamos hacer en bicicleta o también en coche, digamos, solamente con 20 minutos. Entonces, las nuevas generaciones se han liberado de esta obsesión que era muy fuerte, especialmente en Estados Unidos, una locura. O sea, los holandeses nunca tuvieron esa locura con tener el coche más grande, pero en Estados Unidos se vio eso, ¿no es cierto? Eso realmente a las nuevas generaciones ya no les interesa. Además, los coches más distinguidos ahora son pequeños y admirables. Vos les admirás la elegancia y que en un espacio tan pequeño, en vez del gran coche, puedan haber concentrado tantas utility functions, ¿no es cierto? O sea, cosas muy útiles. Entonces, ha cambiado, o sea, no ha cambiado suficiente a mi manera de ver, pero algo ha cambiado en lo que son las preferencias y los imaginarios, ¿no? De dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, qué nos importa. El coche hace 30 años en Estados Unidos era la mágica. Ahora, nada. Mi marido y yo, por ejemplo, no queremos tener propiedad de un coche, queremos tener un servicio que está siempre a nuestro dispuesto, que nos puede llevar, pero tener propiedad de un coche hay que curarlo, hay que ir ahí para que se arreglen las cosas. Nada. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones realmente representan algo que mismo nosotros, las viejas generaciones, estamos empezando a vivir de manera muy directa y que nos gusta. La gente, además, camina más también, ¿eh? Las bicicletas han vuelto con gran poder, ves rutas para bicicletas en Europa, por todos lados, en América Latina por ahí es un poco más difícil. Entonces, algo cambió y a mí me encanta eso que cambió. Me gusta. Para terminar, entonces, un par de preguntas sobre política, geopolítica y globalización. Gustavo Colmenares le pregunta si la globalización es realmente un problema o si el problema es la falta de liderazgo, instituciones y un sistema legal que la regule. Sí, yo estoy, no, en la segunda parte, o sea, la globalización es un término muy ambiguo, muy genérico, bajo ese framing puede haber muchas modalidades distintas, pero nosotros tenemos que confrontar los negativos que hemos construido, que especialmente a la gente que no puede vivir en el centro, por ejemplo, que tiene que viajar dos horas, eso hay que cambiarlo, tenemos que tener muchos centros, eso es lo bueno en Europa. Las ciudades en Europa, mismo las ciudades grandes, tienen varios centros, no un centro. Entonces, eso, hay modalidades a través de las cuales podríamos hacerlo mejor, digamos, ¿no es cierto? Pero va a ser un desafío, porque la gente no tiene tiempo, porque la gente no tiene el dinero, porque etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos que algo nuevo hay que inventar, una modalidad nueva que le da nuevo significado a aquellos que son los mayors, los que manejan la ciudad. Hay que abrir dominio, y esto está pasando, está pasando que ya se ha entendido que la función del mayor, del alcalde, la alcaldía, es mucho más amplio hoy de lo que fue en un momento anterior. Y eso, y ahí tenemos alcaldes, además, muy inteligentes y muy efectivos, eso es un positivo. Y la noción de la ciudad mediana, en vez de la gran ciudad donde, eso ya me estoy repitiendo ahora. Hablo demasiado, Joe. No, 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 es muy interesante todo. Una pregunta más, ¿podemos hablar de un nuevo orden económico mundial a causa de la pandemia desatada por el COVID-19? Es una pregunta de Olga Rodríguez. A mí me gustaría poder pensar eso, pero yo creo que tenemos poderes e intereses en todo lo que es el mundo de dinero, ¿no? Son muchas manifestaciones que no les importan. Los temas que estamos discutiendo no son los temas principales, o sea, son otros, es acaparar valores, mismo a un nivel donde ya no los necesitas, pero acaparar. Entonces, ese es un problema. Tenemos elites ahora bastante grandes, no son las viejas elites, que es el 1%, tenemos elites ricas con poder, que son un 20%, un 30% en las grandes ciudades. Esas han tenido un efecto mayormente nefasto sobre las ciudades. O sea, donde una persona quiere tener un edificio enorme, simplemente una persona donde antes vivían tres familias, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas que las vemos en Estados Unidos, las vemos en América Latina, un abuso de lo que es el espacio, lo que implica que las clases más modestas, que son esenciales al manejo de una ciudad, tienen que tomar viajes mucho más largos, tráfico, coche, aire mala, etcétera, etcétera. O sea, esas son las cosas que tenemos que combatir y tener una especie de balance, un balance vis-à-vis otros humanos y un balance vis-à-vis lo que la madre naturaleza nos puede dar, porque la estamos matando, ¿no? En pedacitos y a veces en pedazos. Entonces, ahí hay un cambio. Y yo creo que las nuevas generaciones, muchos de ellos, yo no sé si todos, pero eso es otra modalidad de pensar. Yo lo veo con mis estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, tenemos muchas preguntas más, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Saskia Sassen, muchas gracias por responder a todas estas preguntas. Excelentes preguntas. Y a ustedes los invitamos a participar en las próximas conversaciones organizadas por BBC Mundo y el Hey Festival junto a su aliado regional para América Latina para imaginar el mundo que nos espera. Gracias y hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.